A veces se llega incluso a dar la culpa a Dios. Pero ¿cuánta gente se enoja con Dios? La FEMA. ¿Por qué me ha quitado el ser querido? Dios no está, no existe. ¿Por qué hizo esto? Tantas veces hemos escuchado esto. Pero esta rabia es un poco aquello que viene del corazón, del gran dolor. La pérdida de un hijo o de una hija, del papá o de la mamá, es un gran dolor. Y esto sucede continuamente en las familias. En estos casos, he dicho, la muerte es casi como un agujero. Pero la muerte física tiene cómplices que son peor aún que ella y que se llaman odio, envidia, soberbia, avaricia. En resumen, el pecado del mundo que trabaja para la muerte y la hace todavía más dolorosa e injusta. Los afectos familiares aparecen como las víctimas predestinadas e indefensas de estas potencias auxiliares de la muerte. Y que acompañan a la historia del hombre. Pensemos en la absurda normalidad con la cual, en ciertos momentos y en ciertos lugares, los eventos que agregan horror a la muerte son provocados por el odio y por la indiferencia de otros seres humanos. El Señor no es libre de acostumbrarnos a esto. Todas las veces la familia de luto, en el luto, incluso terrible, se encuentra la fuerza para considerar la fe y el amor que nos une a aquello que amamos. Impide a la muerte que se tome todo. La oscuridad de la muerte debe ser afrontada con un trabajo de amor más intenso. En esta fe podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor ha vencido la muerte de una vez por todas. Nuestros seres queridos no desaparecieron en la oscuridad de la nada. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. El amor es más fuerte que la muerte. Si nos dejamos sostener por esta fe, la experiencia del luto puede generar una más fuerte solidaridad de los vínculos familiares. Una nueva apertura al dolor de la familia. Una nueva fraternidad con las familias que nacen y no nacen en la esperanza. El trabajo del amor de Dios es más fuerte del trabajo de la muerte. Es de aquel amor, es precisamente de aquel amor que debemos hacer los cómplices activos con nuestra fe. Por eso estamos aquí hoy para expresar nuestro amor que es más fuerte que la muerte. Información, fin, mes. Saludo, uno. Gracias.